¿Te agarro tu micrófono? No, pásale un sombrero Todavía Ay mamá, no, ya me morí Ay no, Chichi, encontró un adversario Vamos Chichi, vamos Vamos Chichi Vamos Chichi Vamos Chichi La nueva y la vieja Vamos Chichi Esto es pelea de calle, vamos Vamos Chichi Vamos Chichi Vamos a tener que decidir esto sin polera Pero hay un baile, hay un paso chicos Que yo les desafío, nadie puede hacer Inclusive a Chichi Kim le cuesta ¿Cuál? ¿No han escuchado del baile del cua? ¿El cua? ¿El cua? Ah no, ese es palabras mayoria Level 10 Level 10 Claro, huequita, Mario Tal vez hasta ti te emociones Está Mario, Mario lo va a hacer ¿Cuál era? El cua El cua ¿Sí o no chicas? No, pero usted sabe que sube el un soto para hacerlo Pedido por todas las mujeres Ya no me sale No te hagas El flow Mario Mire, el dueño del baile A ver si puede, a ver si puede Veo para preciado Es un chavo, dice eso ¡A ver! ¡Felicera! 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 Muy bien. Ella es otro líder. ¿Qué tal no? ¿Cómo decía mi abuelo? Lo bueno dura poco. El baile de la botella. ¿Y usted no baila? Ya, Ernesto se anima al baile de la botella. Eso no hay nada. Grisel, usted haga el baile de la botella. Usted me estaba muriendo desde... Apecé que me trece. Haga el baile de la botella, Grisel. Ah, póngale. ¿Sabe el baile de la botella cómo era? Uuu, ¿cuál era? Uuu, ¿cuál era? Uuu, ¿cuál era? Uuu, ¿cómo es? ¿Cómo es? Con filita. En fila, ¿eh? En fila, ¿verdad? Claro, no hace en fila ni con elito. No, ahora no. La única fila es para entrar, grisado. Ya está en la botella, ¿no? Y con este bikini me voy a ver muy obscena, pero bueno. ¡Más abajo, más abajo, más abajo! ¡Más abajo, más abajo, más abajo! ¡Eh, je, je, je! ¡No vas a agarrar! ¡Hace ocho tiempo, mi cabrón! ¡Uuu! ¡Ay, ya! ¡Te ayudo, te ayudo, amiga! ¡Te ayudo, te ayudo! Y si uno se cae. Ya es la edad. Creo que ya no estamos. Ya para eso ya. Muy bien. Pero yo dominaba. La botella giraba solo de mi movimiento. Que hizo calor por aquí. Hace tiempo. No sabes qué otras cosas. Bueno. No.